Un árbol de gran tamaño cayó de manera repentina sobre la avenida separadora industrial en el distrito de Ate, justo cuando transitaban algunos vendedores ambulantes y había gran afluencia de vehículos. Este es el árbol que cayó sobre la avenida separadora industrial causando daños en conductores y transeúntes y como ustedes pueden ver, tiene una altura aproximada de 25 metros. La caída de este árbol casi provoca la muerte de un ambulante. Se ha caído el árbol de separadora industrial y le ha caído encima. Las personas intentaban socorrerla, rompían las ramas como podían hasta que lograron sacarla con vida. Mi cuñada y mi chiquita estaban sentados acá descansando un rato y para voltear ya había caído el árbol. El árbol le cae encima. Ajá, encima cae el árbol. De ahí sacamos a la chiquita, el cijón de la señora estaba desmayado. ¿Cuánto tiempo pasó para que reaccionas? Diez minutos, a media hora, así estaban. Esta mujer de 47 años, que trabaja junto a sus dos nietos, está viva de milagro, aunque tiene hematomas en el rostro y en la cabeza. Otro de los afectados fue este conductor. Ya estaba dirigiéndome a mi casa, estaba cerca, pero como estaba por llenar combustible en el grifo que está al costado y había una cola interminable, decidí pegarme a la izquierda y me vino la mala suerte con el árbol encima. Tal como cuenta, vio su vida pasar frente a él. Fue un susto, un susto tremendo, porque estábamos en pleno tráfico de la nada, como que se nos llegaba una sombra grande y no nos percatábamos que el árbol se estaba cayendo. No teníamos cómo reaccionar porque estábamos en pleno tráfico. No nos dio ni a reaccionar para poder salir del carro. Sin embargo, el auto que compró hace 10 días sufrió algunos daños de consideración. El problema aquí es que la raíz del árbol ha terminado por romperse. Como se ve en esta parte, se ha desprendido de lo que debería estar dentro de la tierra. Y esto es por el paso de los años y por la gran cantidad de agua que echan en este sector. ¿Es la primera vez que ocurre esto? No, varias veces. ¿Usted ha visto si viene personal y sube a los árboles a cortar los tallos, las ramas? No, 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 yo nunca he visto. Agua nomás echan, riegan casi todos los días, por eso seguro el raíz se ha mojado. Por ello pidieron a la municipalidad de Ate que realicen una revisión del estado de todos los árboles ubicados a lo largo de la avenida separadora industrial, debido a que la mayoría tienen una antigüedad de varias décadas. Y por estos días son más las personas que asisten a recibir su segundo o tercer año.